Dice que me encontré por otro amor En tus brazos fui dejando de quererte Te aborré solencia de tu traición Y hay momentos que se acabó hasta tu muerte Hasta el temor Quiero que sepas la verdad No ha quedado de amarte a alguien muy triste Salí corriendo Que es lo que ha sido de tu vida Acá entrenó Siempre te voy a recordar Yo voy a mirar, yo voy a mirar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin olvidar Porque respiro con la herida Nos vamos a dar de los libros Para que le vayan listos a caballones El río de la pasión de la pileria Entra abajo mi pedal Y el ritmo bailando yo bailando y es el rey de la patata, pero yo bailo bailando y es el rey de la patata. Y es el año visible, que es el primero que llega, en la de la fiesta y también de la lluvia, se ponera de la fiesta y también de la lluvia. Cuando mueve la cintura, la muchacha ya se duela, cuando mueve las caderas, la chamaca se acelera, y si mueve las caderas, la chamaca se acelera. Y la mueve para allá, y la mueve para acá, y la mueve bien sabroso, es el hijo de su mamá. Y la mueve para allá, y la mueve para acá, y la mueve con estilo, es el hijo de su mamá. ¡Vaya! Muchísimas gracias, es la explosiva de Mazatl. De Mazatlán, se enalaba mi viejo. Señores, se nos ha acabado el tiempo, y vamos a cantar. Nos despedimos con esto, agradeciendo mucho su cariño. Y vamos a todos los muchachos del campo, así como nosotros, plebes. Nos le hace que no haya muchos billetes, que haya corazón, y haciendo las cosas con el corazón y con perseverancia, las cosas llegan en el momento que allá arriba quieren que llegue. Señores, para ustedes, dicimos un abrazo. Señores, porque no hay muchos planos. ¡Gracias, es Sueño! ¡Gracias, es Sueño! ¡Gracias, es Sueño! Y sí, pues sí, pues sí, pues sí. No fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te ha votado, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corte de mi jardín Pero son mío las estrellas, todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso Y las flores del incienso y la vida que me dio Hermosa ayuda, todos juntos dice Gracias, güey Ya hay que ver que empezar la presentación A los amigos del grupo Rojo de Rancho Que doy esta canción del apagadito de las prosentillas Por tanto, ustedes Y gracias a los del día Que sigan viviendo y nos vemos en la próxima Para que Dios no haya licenciado Gracias, güey ¡Gracias! 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 Ha sido un verdadero privilegio Estar aquí con ustedes, cantándoles Sobre todo después del año Buenos los tiempos que hemos estado pasando Gracias, de verdad Por estar aquí A nombre de Finarte Music Gracias, plebes Y hoy vienen mis compas Ahí vienen los dos carnales viejos Que lo disfruten muchísimo, señores Sé que la van a pasar bien Hasta la próxima ¡Con permiso!